Lo más insólito del mundo, saque de arco de Uruguay, mal saque, mal saque de uno de sus defensores, termina rebotando en un jugador paraguayo que logra pasarle la pelota a Alan Wick, que es el goleador hoy, ¿no? Con un paraguay y marcaba el uno a uno. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? En Sudamérica. Para luego ya luchar por las medallas, hablamos de un partido que 100, para mí, es de los más picantes de Sudamérica. No sé si es clásico o no. Para mí es el clásico de los guay, así que hablamos Paraguay frente a Uruguay, Uruguay y Paraguay, por este grupo que también integran Venezuela y Perú. Ambos vienen de ganar, Paraguay goleando 6 a 0 a Perú, sólido, fuerte. Y Uruguay ganándole 3 a 1 a la Vino Tinto, a Venezuela. Así que, sin mucho más, obviamente vamos a estar analizando, observando, reaccionando a todo lo que ha sucedido en este encuentro y ver qué pasa con este grupo y cómo terminan las posiciones en esta fecha número 2. Así que, sin mucho más, suscríbanse al canal. Los que no lo estén todavía y quieran más todavía de fútbol y de juegos sudamericanos y de todo en general, suscríbanse. Botón rojo para suscribirse. También tienen la campanita al lado para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, vayamos con todo a ver lo que ha pasado entre Paraguay y Uruguay. Uruguay y Paraguay, Juegos Sudamericanos 2022. Bien, vamos a empezar hablando de los titulares, de quienes salieron al campo del juego. Por el lado de Paraguay, vamos a estar hablando de los siguientes jugadores al campo. Núñez, Cantero, González, Duarte, Gómez, Martínez, Flores, Benítez, Leguizamón, Gauto y Servín. Mientras que por el lado de la selección uruguaya, de La Celeste, Rodríguez Canobra, Pelufo Ubiese, Ferreira Padilla, Martín Gentile, Rodríguez Rosales, Anthony Pavón, Ponte Costa, Derrite y Serrentino, Sánchez Veiga, Chagas Díaz, García Graña, los 11 para La Celeste, para la selección Yoruba, para ver quiénes van a terminar sumando a tres. O sea, igualdad. Veremos qué pasa con este encuentro. Bien, vamos a empezar hablando de lo que ha sido este encuentro entre Paraguay y Uruguay, por el grupo A, no, por el dominio de este grupo A, luego de que los dos ganaron en la primera fecha. Un duelo muy, pero muy parejo. De ida y vuelta, de llegadas de uno, de llegadas del otro, Paraguay atacaba, llegaba con su gente, era peligroso, no podía concretar. Lo mismo, acto seguido Uruguay, llegaba, no podía concretar, no podía terminar de convertir un gol. Y así iban llevando el partido. Llegada para Uruguay, llegada para Paraguay, mano a mano, tratando de ver quién convertía. Dos selecciones muy, pero muy fuertes, tanto a la hora de defender como a la hora de atacar. La verdad que las vi muy sólidas en ambos encuentros. Y aquí lo han demostrado nuevamente entre ellas. Partido, obviamente, sumamente picado, como la sangre y el corazón y la nacionalidad lo dice, ¿no? Paraguay y Uruguay son dos países muy aguerridos a nivel fútbol. Y claramente lo demostraron en el campo. Pero en algún momento se tenía que desatar esto y se desató. Con el gol de Uruguay, con el gol de Rodríguez Rosales, que ponía el 1 a 0 para Uruguay. Abría la cuenta para la Celeste. Dejaba derrotada hasta ahora a la Selección Paraguaya en su propia casa de local, luego de haber goleado 6 a 0 a Perú. Algo inexplicable por ahora para la Selección Paraguaya, que tenía un partido muy, pero muy complicado. La Selección Uruguaya siempre es difícil en cualquier tipo de división. Y ponía las cosas 1 a 0. Pero acá se empezó a desbalancear la cosa, porque Uruguay empezó a resignar más el ataque, se empezó a defender un poquito más. Paraguay llevó sus tropas más adelante también. Trató de cargar con más gente el ataque, de lograr llegar al empate, y por qué no también a la victoria, si el tiempo lo permitía. Pero llegada tras llegada, no podía concretar, no podía llegar, no podía abrir el arco uruguayo, que como sabemos también son muy agarridos, es difícil marcarle goles, y más cuando están en ventaja. Y claramente que Uruguay lo supo manejar, Uruguay se defendía, Paraguay llegaba, a veces con mejor, llegaba mejor dinámica, y sin embargo no podía flaquear al arquero uruguayo, hasta que llegó lo más insólito del mundo. Saque de arco de Uruguay, mal saque, mal saque de uno de sus defensores, termina rebotando en un jugador paraguayo que logra pasarle la pelota a Alan Wick, que es el goleador hoy, con un paraguay, y marcaba el 1 a 1 a los 94 minutos, ya terminando el partido, era un buen despeje y probablemente el triunfo de Uruguay, y por un mal despeje, por una mal salida del arco, luego de una jugada fallida por la selección paraguaya, Alan Wick puede poner el 1 a 1, empata las cosas para Paraguay, no hace que pierda la selección paraguaya, y deja a los dos equipos en igualdad. Sí, final del partido después del gol de Paraguay, se picó un poquito, se empezaron a enojar de ambos lados, se ve que hay gente de Paraguay habrá festejado, y a los uruguayos no les habrá gustado, algo hubo ahí, y terminó con un expulsado también del lado de Paraguay, que terminó ya con el final, con lo que terminaba el partido, Diego Gómez fue expulsado, y finalizó el encuentro. Igualaron 1 a 1 Paraguay y Uruguay, que nos han regalado de los mejores partidos hasta ahora en estos Juegos Sudamericanos, también con el de Ecuador-Colombia, que también fue muy lindo encuentro, y la verdad es que en cuanto a intensidad, en cuanto a ganas, ha sido un gran, pero gran partido el de ambas selecciones, que quedan igualadas en unidades. Así que bueno gente, hasta aquí el video de hoy, hasta aquí el partido de la selección paraguaya con la uruguaya, igualaron, por ahora queda primero, por diferencia de goles, la selección paraguaya que le hizo 6 a Perú, quedará por definir la última fecha para saber quién es el que clasifica a la medalla de plata y oro, a poder disputarlas por el primer y segundo puesto, y quién al tercer y cuarto también, sin desprestigiar a lo que va a hacer Venezuela, que también todavía tiene chances, el único que está totalmente descartado es Perú de alguna u otra manera, pero bueno, veremos qué sucede, veremos qué pasa, si Venezuela se suma, quién termina siendo el primero, si Paraguay lo puede llegar a mantener con una diferencia de gol, todo lo veremos en el próximo video, obviamente que tienen que estar ahí. Así que espero que les haya gustado, si es así, se suscriben, acá abajo con el botón rojo para suscribirse, también tienen la campanita al lado para no perderse ninguno de los videos, apoyennos con un enorme like, dedito para arriba, si les gustó, comenten qué les pareció el partido, cómo vieron a Paraguay, cómo vieron a Uruguay, si les gustó el partido, cómo los ven, quién va a clasificar primero, quién segundo, si alguien se queda afuera, todo acá abajo en los comentarios lo pueden dejar, no se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau. 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 Chau.